Ya ve usted en nuestra cortina internacional, damos la bienvenida a Guillermo Holzman para hablar de varios temas que están en agenda, Estados Unidos y su Supermartes, pero vamos a profundizar también en China, hay un anuncio que habla de más democracia y nos deja así como, ¿será tan así Guillermo? No, no va a ser tan así. Pero empecemos por Estados Unidos, yo creo que más allá de todo lo que nuestros televidentes han visto en términos del significado e importancia de Supermartes, ¿cuáles son las conclusiones de Supermartes? Primero, el Partido Republicano no resolvió quién va a ser el candidato, no hay consenso ni hay un nombre que sea capaz de generar la cohesión interna que se requiere. En segundo lugar, este Supermartes no definió tampoco la identidad ideológica del Partido Republicano. Ese Partido Republicano más libertario, más conservador o más ultraconservador como sería el Timarti, eso no está definido ni está decidido. ¿Qué cosa significa esto? En tercer lugar, de que Barack Obama hoy día se puede sentar en el balcón a mirar cómo el Partido Republicano trata de establecer su identidad, su capacidad para poder tener por lo menos un representante que de alguna forma, en cierta manera, sea capaz de poder decir que es el contrincante de Barack Obama para noviembre. Es cierto, falta bastante para lo que es la definición del candidato republicano, pero todo indica de que al menos dentro del Partido Republicano hay tres tendencias que no van a tener la capacidad de generar una cohesión, una unidad, ni menos un candidato lo suficientemente poderoso para poder enfrentar a un Barack Obama que está pasando un buen tiempo ahora en lo económico y en lo político. Claro, ahí vienen hartas cosas positivas, por lo menos en números internos de economía que era lo que necesitaba. Y esto de sentarse a mirar a los enemigos, ¿es literalmente sentarse a mirar pasar el cadáver del enemigo o no es tan así? ¿No están muertos los republicanos? No, no están muertos. Los republicanos no están muertos. Cada vez que en Estados Unidos se ha pensado que un partido, como el Partido Demócrata o Republicano, ha llegado a su fin, la verdad que renace entre sus cenizas. El problema del Partido Republicano es que la identidad la perdió en el camino, la perdió incluso teniendo muchos elementos a favor cuando Greenwich, por ejemplo, era presidente de la Cámara de Representantes, tuvo un periodo muy bueno en lo político, pero sin embargo, las visiones tanto valóricas como políticas en torno al rol del Estado y el peso de la economía, definitivamente han ido logrando generar una suerte de islas dentro del Partido Republicano que no logran converger en un solo océano, si quieren moverlo de esa manera. Bueno, nos queda todavía meses entonces para las elecciones en noviembre. Así es. Y por mientras, ¿qué es lo que ha estado pasando en China? Porque ayer fuimos como sorprendidos con el anuncio de este informe que clamaba por más democracia en China. El Congreso Nacional Popular, que empezó hace 48 horas, específicamente en China, dio cuenta de varios documentos, y entre ellos un documento que es económico-político, donde es el documento donde se señala además de que China va a bajar su crecimiento económico en 7,5, que ha sido noticia mundial en términos de aumentar su demanda interna. Eso, para quienes son exportadores en otro país, no nos va a afectar muchísimo porque nosotros exportamos básicamente materias primas, pero sí va a tener un efecto no muy bueno en Europa, que es el que exporta en la práctica manufactura o elementos más elaborados a China. Pero, paréntesis de ello, hoy día el Congreso Nacional Popular de China está empezando a discutir el modelo económico, pero con un acuestionamiento. ¿Es posible sostener una economía denominada de mercado? Recordemos que en China hay un régimen totalitario que maneja la economía centralmente, pero no obstante eso, la Organización Mundial de Comercio reconoce como economía de mercado. ¿Es posible tener esa suerte de modelo, con propiedad privada incluida, sin tener un modelo político que sea coherente con todo ello? Esa es probablemente la pregunta que está detrás del informe que se presentó ante este Congreso y que va a dar mucho que hablar. Porque primero se está pidiendo elecciones a nivel de base, se está pidiendo un fortalecimiento a la mediana y pequeña empresa, se está pidiendo mayor capacidad de inversiones en ese ámbito y se está pidiendo además un mayor compromiso del Estado con las empresas privadas, de tal forma de que se vuelva en contra el actor equilibrio donde hoy día en China hay más empresas estatales y muy pocas empresas privadas, de tal forma de ir cambiando justamente el modelo para que haya más empresas privadas y menos estatales. Pero eso significa controles, significa transparencia y significa la práctica más democracia. Y en el caso del comercio puntualmente, las zonas económicas especiales que estableció Deng Xiaoping son las que finalmente le dan este carácter de economía abierta, pero son muy pocas zonas en relación al interior, a las zonas del campo donde está esta imagen de la persona que trabaja casi por un plato de arroz, donde hay suicidios con condiciones de trabajo paupérrimas. Eso también es parte de China en un contexto que parecer ha sacado de otro lado, ¿no? Sí, definitivamente. China tiene 1.400 millones de habitantes, cerrando la cifra a nivel global. Lo que hoy día se beneficia directamente de lo que es la globalización, que son Shanghai, unas ciertas ciudades, es la costa de China y eso no involucra a más de 400 millones. Claro, 400 millones es bastante, sin lugar a dudas, pero hay por lo menos 1.000 millones o 900 millones que quedan fuera justamente de todo ese desarrollo, que es la China rural. Cuando se habla de democracia en China se está hablando del nivel rural local, o sea, del nivel urbano local. Lo rural no está necesariamente incorporado en todo eso. Y básicamente porque en China subsisten, digamos, altas tasas de alfabetismo a nivel rural, subsiste una serie no solamente de desigualdades, sino que un acceso a la propiedad muy restringido, subsiste un esquema autoritario, digamos, en el control de la sociedad que se mantiene en términos dinásticos. O sea, China nunca ha sido democracia, por ejemplo, no conoce lo que es la democracia. A pesar de que a nivel local también tienen un sistema en que votan, por ejemplo, para decidir qué proyectos ejecutar en sus determinados pueblos. Exactamente, y esa es la parte en la cual se quiere intensificar y ampliar hacia otro tipo de cosas, de tal forma de poder incluso elegir algunos representantes. Eso es parte del debate ideológico de lo que es China, que hoy día está recién a nivel de un papel que se presentó, en la cual dice algo muy simple. Si queremos crecimiento económico, desarrollo económico, tenemos que, por una parte, digamos, empezar a fortalecer la propiedad privada, disminuir el rol del Estado, pero también eso es incoherente si no tenemos participación ciudadana, por lo menos desde el punto de vista de nivel bajo hacia arriba, que es la única fórmula de colocar, yo diría, este tema en discusión en China, cuando tienes un partido comunista que lo centraliza todo desde arriba. Y es interesante el punto que pone sobre la mesa, sobre todo lo que dice esto, Carola, porque decisiones que se toman sobre desarrollos locales, pero el tema es que pueden ejercer esas decisiones un solo partido. Exacto. O sea, puede hacerse una democracia de ya, este partido, el que gobierna así o así, va a haber solamente un partido, pero el que hace ese partido se lo democratizamos a usted para que usted vote, en el fondo. Exactamente, que sería la primera fase. Desde ya en el documento se anuncia y se advierte de que todo este proceso va a ser un largo proceso. Y tenemos acá países que están empezando un proceso y lo están reconociendo. Rusia con Putin y todo lo que ha significado la elección rusa y la declaración hecha por Putin, también tiene un proceso hacia la democracia más profunda, más amplia y más participativa. Pero va a ser un proceso, como varios analistas dicen, de 30 años. China no va a ser distinto a eso. Medio Oriente tampoco va a ser distinto a eso. La democracia no se construye un día para otro. Se construye un proceso largo donde no solamente la ciudadanía tiene que participar, sino que la ley también tiene que dar los espacios para ello y aprender a ser democrático. Bueno, interesante 30 años adelante, entonces. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a usted. Muy buenos días. Está bien.